Hola, soy José, arrocero de profesión y hoy presentaré mi mejor aliado en la prevención, curación y erradicación de enfermedades para su cultivo de arroz. TriWay es el mejor fungicida por su combinación poderosa de tres diferentes ingredientes activos de alto rendimiento que aseguran una novedosa solución para el control de escaldado de la hoja. Piricularia, mancha naranja y manchado del grano en su cultivo de arroz. Su mecanismo de acción es sistémico y traslaminar, el cual es absorbido por las hojas y el tallo, transportado hacia arriba de la planta para llegar al tejido nuevo y en crecimiento a través del silema. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua. Luego adicione la dosis recomendada y agite con el fin de homogenizar el producto. Luego complete el tanque con agua y mantenga agitación constante de la mezcla. Garantice el buen desempeño de TriWay aplicando a tiempo entre la época del macollamiento hasta la floración. Para mayor economía, encuéntralo en presentación de 1, 5 y 20 litros. Amigo arrocero, es momento de confiar en TriWay. Optimice su inversión y tiempo. Gánele la carrera al escaldado y la piricularia. Hansi Andina, growing by difference.